¿Qué es San Juan de Sagún? La técnica es la acuarela, como antes se ha dicho, es una técnica que he utilizado varias veces y mucho en la ilustración de los libros de los monumentos de Salamanca. No he utilizado la figura del monje, pero sí el símbolo que es la iglesia de San Juan de Sagún. Entonces se ve una oposición entre las líneas rectas, fuertes y estables de la iglesia. Y un poco el movimiento de los caballeros, el desorden, aunque dentro de, bueno, es una manera de hablar, el desorden de los caballeros y de los jinetes. Y, bueno, pues el color también acompaña un poco esta imagen, la luminosidad de la iglesia y los colores un poco más fuertes de los jinetes y caballeros. Gracias. 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 Gracias.